La mejor jugada de esta final que la ha ganado el Olimpia con creces, tres goles a uno. Aquí está Alverelli con este centro, ahí se zambulle, Carlos Kosti que termina chocando ahí con la inercia que lleva. Sí, esto era la primera jugada del segundo tiempo. Comenzaba muy bien para Olimpia y aquí va a venir el gol de Real Sociedad. Disparo de Ronnie Martínez, cómo la toma. Y ahí de sur de la área chica define el balón pegó a este marco Tulio Vega. Vea cómo le pega a la pelota Ronnie Martínez y cómo definía a Marco Tulio Vega y ponía a ganar ya a Real Sociedad uno a cero. La pregunta era si don y no lo haríamos, pero aquí lo vamos a observar. Claramente desde mi punto de vista sí la toca, apenas, pero apareció Marco Tulio Vega, el gran goleador. Y definitivamente ahí ponía en ventaja ya a soñar a Real Sociedad. Ahí se alcanzaba el marcador global, se empataba el global dos a dos. Vea esta jugada de Salas, gran toque a la llegada de Rommel Kioto que enfrenta a Donaldo Morales. Y después el disparo de zurda de Carlo Costri fallaba. Después esta, aquí intenta alcanzar la pelota Carlo Costri. Centro, cabezazo, se cruza en el camino Johnny Palacios, arriba. Aquí estábamos uno a cero y la Real Sociedad presionaba. Vamos a ver esta. Centro y aquí esta jugada pudo ser clave. Sí, ahí forzado a Hilder Colón. Sí, casi le sale. Rebote, casi le sale. Yo creo que aquí va a venir una jugada donde Olimpia pudo haber anotado. Aquí hay una serie de rebotes, no aprovecha nadie, se antepone ahí Morales. Leemos centro de Alex López, pica la pelota, la gana Chirinos. Con el brazo, creo que ahí el árbitro también le faltó. Y bueno, Chirinos que le vino a dar también esa velocidad. Yo creo que esto fue para tiro de perro. Sí, era para falta de pena, una mano de Hilder Colón. Sí, era para tiro de perro. Esta era una mano, una falta de pena que no la pitaron a favor de la Olimpia. De acuerdo, y aquí se la pierde. Johnny Palacios. Johnny Palacios. Y va a llegar este golazo de Oscar Sala que estaba a punto de salir del partido. Así le da con la derecha y la manda arriba donde no puede llegar Donaldo Morales. Yo creo que esa fue la decisión más inteligente del partido del cuerpo técnico de Olimpia en retener ese cambio. Sala le pega muy bien, ahí Alex López le hace la mague. Ya lo vimos, qué gran golpeo de balón. Esto le daba el título a la Olimpia, independientemente de lo que viene después. Aquí va a llegar este autogol. En un error del portero Donaldo Morales que quiere embolsar la pelota. No la ataca bien. La termina arrojando y ahí le pega la pelota en la trayectoria a Carlos Solorzano por hacer el autogol. Sí, qué pena para Donaldo. Gran temporada, pero aquí se equivoca. Y el autogol del Solorzano ahí apretado en el área. Y esto, bueno, confirmaba lo que López Olimpia buscaba, que era este título. Ya ganaba el Olimpia 2 a 1. Estaba 4 a 2 el global. Cristian Altamino. Cabezazo. Aquí estuvo a punto Jerry de marcar el 2 a 2. Así se zambulle. Viro libre. Arriba de la meta de Donaldo. Y aquí va a llegar esta jugada. Fíjese dónde la manda. Costri es el que la inicia y Carlos Will. Pero qué bien lo de Costri. Aquí de Costri demostró su gran capacidad. Tirándose unos metros atrás. Y esto es tocar y... No, no, no. Estamos hablando de cuántos metros recorridos. Por lo menos unos 40 metros. Sí. 35. Qué bien lo de Carlos Costri. Para destacar. Cuando quiere reaccionar Hilder Colón es muy tarde. Y Carlos Costri ya en el extremis. Así el 3 a 1. Una gran temporada para Carlos Costri. Así finalizaba el partido. Las mejores jugadas fueron presentadas por Claro Fanáticos. Envía a fan al 82-01. Y recibí las mejores noticias deportivas en tu celular. Claro. Claro. Claro.